Comisaria Europea de Acción por el Clima, señor rector, embajador de la campaña en España, secretario de Estado, señoras y señores. Quiero comenzar dando la más calurosa bienvenida a la comisaria Connie Hedega, a quien agradezco muy especialmente que hoy visite España para presentar la campaña El mundo que quieres con el clima que quieres en Madrid. Y agradecer también a la Universidad Pontificia de Comillas la acogida en sus magníficas instalaciones que nos brinda la oportunidad de compartir esta convocatoria con representantes de ámbitos muy diversos y especialmente del universitario. El objetivo principal de la campaña de la Unión Europea es impulsar desde una perspectiva participativa actuaciones que contribuyan a la defensa de nuestro clima y, por tanto, a mejorar nuestra calidad de vida. Se trata de constituir una plataforma de debate sobre el cambio climático abierta a particulares, empresas, instituciones y grupos locales y centrada en plantear y analizar soluciones prácticas e innovadoras de acción por el clima. Soluciones concretas, a pequeña y a gran escala, que podamos compartir y poner en marcha a todos los niveles y replicar también en nuestra vida cotidiana. Porque esta iniciativa permite, precisamente, comprobar cómo las nuevas soluciones tecnológicas bajas en carbono, por ejemplo, contribuyen a nuestro bienestar, cómo mejoran la calidad del aire en nuestras ciudades, hacen nuestros hogares más cómodos y eficientes y reducen nuestra factura energética. Y, por supuesto, cómo ayudan a crear nuevos empleos y generar riqueza. Este es, en definitiva, el gran mensaje de esta campaña, que combatir y adaptarnos al cambio climático tiene grandes ventajas, que forma parte del esfuerzo de todos para construir un futuro mejor en beneficio de todos. La situación actual constituye un revulsivo para la búsqueda de nuevas ideas y soluciones. La crisis económica ofrece también la oportunidad de replantear nuestro modelo de crecimiento y construir un desarrollo más sostenible. Un desarrollo en el que el uso eficiente de los recursos cada vez más escasos es, sin duda, un elemento clave para la competitividad de los países. Pero mitigar los efectos del cambio, o lo que resulta mucho más efectivo prevenirlos, implica, necesariamente, modificar comportamientos tanto colectivos como individuales. Es decir, nuestras políticas han de orientarse hacia una mayor sostenibilidad, al igual que nuestra vida cotidiana. En el ámbito del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hemos llevado a cabo esta reflexión sobre el futuro que queremos construir, sobre qué estrategia seguir en nuestra política de cambio climático. Y por primera vez, en España, estamos desarrollando una política de cambio climático dirigida a las personas y las empresas, a nuestros autónomos y a nuestras pymes. Una política basada en proyectos concretos con objetivos comunes. El uso eficiente y sostenible de los recursos naturales. El fomento de la eficiencia energética y el desarrollo de las energías limpias. Desde la perspectiva pública, el reto no es menor. Y para abordarlo con posibilidades de éxito, queremos centrarnos en las políticas climáticas en el ámbito nacional, con el objetivo de reducir nuestras emisiones en los sectores difusos, que incluyen el ámbito residencial, el transporte o los residuos, y que suponen cerca de un 65% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en nuestro país. En este sentido, permítame dar algunos ejemplos de las actuaciones que ya hemos puesto en marcha en este primer año de legislatura. En primer lugar, el lanzamiento de los denominados proyectos CLIMA. Se trata de proyectos similares a los que promueve esta campaña, proyectos de mitigación de cambio climático en los sectores difusos, cuyas reducciones de emisión verificadas serán adquiridas a un precio de 7 euros tonelada de CO2 por el fondo de carbono del ministerio durante los cuatro primeros años de vida de cada proyecto. La convocatoria piloto del pasado año culminó con la selección de 37 proyectos distribuidos por toda España y que abarcan todos los sectores difusos. Estos proyectos CLIMA evitarán la emisión a la atmósfera de más de 800.000 toneladas de dióxido de carbono y permitirán crear más de 3.300 empleos entre directos e indirectos con una inversión inicial para su puesta en marcha de 400 millones de euros por parte de los promotores. Y lo que es más importante, hemos podido comprobar que nuestras empresas tienen el potencial tecnológico suficiente para afrontar adecuadamente el reto del cambio climático. Para el año 2013, la nueva convocatoria de proyectos CLIMA se ha cerrado con un total de 187 proyectos presentados. También hemos puesto en marcha el plan de impulso al medioambiente llamado PIMA-AIRE, un plan de ayuda a autónomos y a empresas para sustituir los vehículos comerciales por otros nuevos más eficientes y menos contaminantes. Iniciativa que ha sido un éxito y ya se han acogido al plan más de 2.000 vehículos. A este PIMA seguirán otros, en otros ámbitos en los que ya estamos trabajando. Y estamos desarrollando, por otra parte, el proyecto Huella de Carbono. Se trata de un proyecto dirigido a las empresas españolas que vincula el cálculo y reducción de su huella de carbono con el fomento de los sumideros nacionales, bosques principalmente. De esta forma pretendemos que aquellas empresas que deseen compensar su huella de carbono puedan hacernos con la adquisición de unidades de absorción de CO2 en España. En definitiva, hemos dado un giro radical a la política de cambio climático con imaginación, con mucho trabajo y con ilusión en cada nuevo proyecto. Pero ningún país puede enfrentarse por sí solo a la lucha contra el cambio climático, porque la única forma de ganarla es con la suma de iniciativas. Y por ello, debemos colaborar todos, los gobiernos, el sector privado, las asociaciones y los particulares. La campaña que impulsa la comisaria Hedega y que presentamos hoy en España se enmarca en este objetivo con un valor añadido fundamental, tratar de involucrar a los ciudadanos en el debate del cambio climático, algo que es una de nuestras asignaturas pendientes. El fenómeno del cambio es complejo, tanto por las ciencias implicadas en su estudio como por las conexiones con otras políticas sectoriales. Por eso, la comunicación debe ser, sin duda, parte fundamental en la lucha contra el cambio climático. Animo a todos los sectores de la sociedad española a participar activamente en esta campaña a la que se han presentado ya siete proyectos españoles y espero que sean muchos más. Mi enhorabuena a la comisaria por la magnífica iniciativa y confío en que contribuyamos todos a construir el mundo que queremos con el clima que queremos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.